Bien, seguimos con la política y los invitados. Como les decíamos al principio, tenemos a una gran y combativa dirigente política. Y ustedes la ven, antes en el PRD, ahí muy activa, ahora en el PRM. Pero siempre muy amiga de todos los dirigentes de los distintos partidos políticos. Porque ella entiende la política, como debe ser. Buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. A Maris Paret. Buenas noches, Bérgica. ¿Cómo estás? Bien, ingeniero Ibn Varga. Aquí está con nosotros. Qué placer. El placer es mío, mañana. Un placer conocerlo. Bienvenida. Personal, tú no lo conocías, mañana. Yo no lo conocía. Yo no lo conocía. Yo no lo conocía, yo no lo conocía. Yo veo su programa. No, no, yo no lo conocía. Dos años no venía. Pero nosotros no lo conocíamos. No, no, nosotros no lo conocíamos. Nosotros lo conocíamos al principio del gobierno. Acuérdense. Bérgica, no me castigue con el látigo de la indiferencia. No, 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 yo te voy a decir después, porque te invitamos. Y mañana estaba aquí. Ah, no, yo recuerdo yo vine a ser como en el 2018 fue verídica. Sí, sí. Sí, sí. En el 18. En el 2018. ¿Tú estaba aquí? Sí, yo estaba aquí ya, pero yo era muy jovencito. Ah, no, no, fue en el 2018 ya. Ella no se recuerda. No, señor. Ella la entrevistaba cuando ganó Luis Abinader. Ok. No, pero eso fue Vía Zoom, ¿recuerda? Sí, pero Vía Zoom. Yo no vine a pasar en el medio. Yo no vine a pasar en la pandemia. Amarilis, tú una vez aspiraba a diputada, no llegaste a ser, pero sí fuiste regidora. Sí, yo he sido regidora en tres ocasiones. ¿En tres ocasiones? Soy candidata a diputada, sí, en el 2020, pero tú sabes que hubo una situación con el señor Miguel Gutiérrez. ¿Quién pavis? Ah, no, ¿verdad? Que estaba vivo. Que estaba vivo, sí. Entonces, no pude llegar por esa situación, porque demasiado dinero. Fue una competencia desigual. Eso es un lío ahora con los políticos. Y es lamentable que el Congreso, los ayuntamientos, se privan de tener gente íntegra que van a aportar por no tener los recursos suficientes para competir en igualdad de condiciones y que suban a ese tipo de personas, pero nada. Se dice que los pueblos y las sociedades tienen los gobiernos que se merecen. Y entonces, ¿por qué ahora aspira a la regidora? ¿Piensa que es lo mismo que desde cualquier ángulo se puede servir al país? Mira, yo no iba a aspirar a nada, de verdad, pero decidí aspirar a la regidora para ayudar la boleta en la 1. Porque tú sabes, mira ahora mismo lo que pasó en el PLD, que Vítor Suárez no quería aspirar y el partido lo habló y lo lleva, porque... Ah, pero me dijeron que no, que tenía un sustituto. No, no, lo van a llevar, lo van a llevar, porque hay candidatos y candidatas que son una especie de patana, que arrastran mucho voto y fortalecen la boleta. Y ahora mismo hay una debilidad en todos los partidos y en todas las circuncriciones. No hay candidatos reconocidos. Y eso nos favorece, porque armar un proyecto de poder, armar una candidatura, se nos duele para mañana, hay que tener trayectoria, tú me entiendes. Se lleva su tiempo. Entonces, ¿cómo, dentro de tu partido, cómo está tu popularidad para escogerte como candidata? Mira, yo nunca he pedido un proceso dentro de mi partido. Cada vez que me he sometido a un proceso democrático, siempre he sido una de las más votadas. Porque yo tengo una trayectoria política de 39 años de lealtad, trabajo en mi partido. También como regidora, fui regidora en tres ocasiones, y tuve un ejercicio que todavía me están añorando. Porque ahora mismo tenemos una sala, y no me gusta a veces hablar de eso, que la mayoría, los regidores no han hecho su trabajo, no han hecho su tarea. Entonces, son muchas las personas que dicen, ahí hace falta una Marili Vare, ahí hace falta un Nelson Abreu, ¿me entiendes? Entonces, yo vengo a aportar al Consejo Edilicio, porque tú sabes que los ayuntamientos son órganos que están compuestos, instituciones que están compuestos por dos órganos, normativo y de fiscalización, como decía el ingeniero, eso recae en el Consejo Edilicio, los regidores, y el otro administrativo que recae en el alcalde. Pero, ¿cuál es la función de un regidor fiscalizar y velar porque se ejecute el presupuesto como lo manda el artículo 21 de la ley 176-07, que es la ley que rige la vida institucional de los ayuntamientos? Entonces, por ejemplo, el artículo 21 dice que hay que focalizar un 25% para personal y nómina, un 31% para servicios, un 4% para programas de educación, género y salud, y un 40% para inversión. Dentro de ese 40% hay que invertir una parte para el presupuesto participativo que está establecido en el artículo 236 de la ley 176, que son las obras prioritarias que piden las comunidades. O sea, es el único instrumento de decisión democrática que tienen las comunidades para que se le hagan sus obras prioritarias, ¿me entiendes? Y eso se hace a través de asambleas municipales y de los famosos cabildos abiertos, ¿me entiendes? Entonces, ese artículo 21, vuelvo y retomo, establece ese 40% para inversión, 4% para programas de educación, género y salud, 25% para personal y nómina, y 31% para servicios. Pero, en la práctica, ¿qué sucede? Por ejemplo, este alcalde, del presupuesto pasado, quedaron 380 millones del capítulo de inversión, ¿qué no se ejecutaron? Y esos regidores, esa sala, ese consejo de edilicio, aprobó eso. ¿Qué significa eso, Bérgica, Irving y mañana? Obras que dejaron de ejecutarse para las comunidades, ¿me entiendes? Y eso se dejó para el presupuesto de este año. E igual también, ese artículo 21 establece que es un 40% para inversión. Mínimo. Mínimo, este año. El único, que es mínimo, después a los otros le ponen el tope. Sí, le ponen el tope. Muy bien, el ingeniero conoce bien la ley, los asuntos municipales, tiene mucha experiencia. Entonces, ¿tú sabes cuánto se aprobó para este año? Un 29%. En franca violación, a las disposiciones del artículo 21 de la ley 170, ese que la traje. ¿Pero quién la aprobó? ¿El mismo, la sala? Los regidores. ¿Alguien? Los regidores. Lo que tienen que aprobar. Entonces. Aprobar una ilegalidad, María. Una ilegalidad. Sí. Entonces, ese mismo artículo 21, su parte infinita, Bérgica, establece que la violación a ese artículo, a esas disposiciones, conlleva pena de dos a cinco años de reclusión. ¿Pero pocos artículos que es penal? Sí, de los pocos artículos que es penal, exactamente. ¿Pero la pena para quién es? ¿Para los mismos regidores? No, no, para el alcalde. Ah. Pero el artículo 288 de la misma ley establece que hay sanciones penales para los casos de omisión, en el caso del Consejo de Regidores. Que todos los casos de corrupción que ellos dejen pasar por omisión, eso conlleva pena, ¿me entiendes? Entonces, hay que tener cuidado cuando usted está en esos órganos de decisión colectiva y que conllevan y que conllevan, tienen un régimen de consecuencias, porque esta gestión puede pasar y el que venga puede cobrar acciones. Por ejemplo, hubo un precedente en Santo Domingo Norte que se le hizo un expediente al alcalde y llevan a los regidores también, porque el artículo 52 de la ley 176 dice que los regidores son los fiscalizadores y también los encargados de estructurar ordenanzas y resoluciones, pero también tienen que ser veedores sociales, tienen que velar porque ese presupuesto municipal se ejecute y que no hagan violaciones, porque entonces, ¿quién se perjudica? Las comunidades. Entonces, mucha gente dice, a ver, a tener una gestión exitosa, no, a ver lo que no ha tenido oposición. Él ha gobernado a su sancho, porque el espíritu del legislador, cuando se creó ese consejo edilicio, esa sala capitular, es para que sirviera de contrapeso, ¿me entiendes? Y no ha sido así, lamentablemente. Amarili, que yo quería que tú fueras diputada. Ay, gracias, gracias. Ya tú habías superado lo que es la vida municipal, con el alcalde de Gilberto Cerulli durante dos años, y yo tengo que dar fe y testimonio de la imparcialidad y la madurez política de Amarili, de defender la institucionalidad dentro, aún siendo del mismo partido que apoyó a Cerulli, y que nadie la ha podido involucrar en negocio turbio, porque ahí se sabe todo el dinero que se maneja en la sala capitular, con levantar mano o dejar de asistir a cierta sesión. Entonces, pero me alegro ahora bastante, porque en vista de lo que tú dices, de que el liderazgo que hace falta en todas las provincias del país, asimismo también es la falta de liderazgo, de no ver figura prestante que vayan a aportar a la sala capitular, van a ir por el sueldito y entonces resulta que pasan los cuatro años y no presentan ninguna moción ni ninguna propuesta de chequear, como es el caso de la fiscalización de las obras, que todo se esté cumpliendo en base a lo aprobado para la sala capitular. Porque ningún alcalde puede ejecutar ninguna partida que no esté aprobada en esa asamblea donde se conoce el presupuesto que usualmente se conoce en el mes de noviembre, diciembre. En octubre, en el mes de octubre. Entonces resulta que creo que tú le vas a dar ahora un nuevo empuje a lo que es la nueva sala capitular, donde tenga personas con autoridad, con experiencia y además también con trayectoria. Porque a ti te han querido hacer mucha vaina. Sí. Y nadie a ti te ha podido señalar. Eso es así. Cosas incorrectas. Y que nosotros, los que votamos, nos gustaría verte ahí de nuevo defendiendo lo que es el patrimonio municipal, sociabilizando temas comunitarios, porque es muy importante, porque el regidor es el vínculo que hay entre la sociedad. El canario y las comunidades. Y la alcaldía, ¿verdad? Claro, claro. Y cuando hay problemas también servir para sociabilizar y resolver las problemáticas que se dan. Y más en este tiempo tan difícil, en donde hacer política cuesta mucho dinero. Y por eso, de hecho, todo es razón, porque aspirar a un diputado, a una diputación, invertir 70 millones, que un diputado no se lo va a ganar, entonces tiene que hacer otro tipo de cosas. ¿70 millones? ¿Esos son todos los cuartos? No, pero Miguel Gutiérrez gato 120 millones. ¿Qué? Sí. Así es. Bueno. Bueno, pero Miguel Gutiérrez está preso y usted sabe por qué. Mire, Bérica, debo decir antes de mi pregunta a Marily Vareta, que me ha impactado sobremanera tener yo que... Yo pensaba que Domingo Ureña era el que más sabía de leyes municipales. Veo que no, que es ella. Ella te atrajo el librito ahí y ha demostrado tener conocimiento de lo que son las leyes municipales, que para mí era Domingo Ureña el experto, y ya a partir de hoy no lo es. Tú se lo tienes que decir el lunes cuando él está aquí, porque eso es muy fácil. No, es para que tú se lo digas, yo no estoy diciendo. Es para que tú se lo cuentes. Tú sabes que Domingo y yo fuimos regidores juntos desde 2010 a 2016. ¿Cómo era él? Fue un buen regidor. Buen regidor. Doncito, Domingo. Oye, oye, bueno, es otra cosa la calidad. La pregunta es la siguiente. Se vislumbra un panorama muy difícil electoral. Es una elección atípica ahora. Mucha gente no lo entiende todavía, pero no es fácil. Regidores por un lado, los diputados por el otro, senadores, presidentes. Una serie de situaciones que todavía creo yo que los partidos han perdido espacio y tiempo para explicarle a su votante cómo es la cosa. Déjame agregar algo ahí mañana. Vamos con una nueva modalidad. ¿Por qué? Por ejemplo, ya los regidores no van a arrastrar al alcalde. Nosotros vamos con un voto preferencial, pero ese voto no se le suma al alcalde. Pero igual también con el senador, los votos de los diputados no se le va a sumar. ¿Y a quién se le van a sumar esos votos? ¿Lo del diputado? No, no, no. Porque el regidor es menos votos, pero el senador tiene que tener muchos votos. Ahora cada quien tiene que cargar con su cruz. ¿Qué bucársela? Independiente, sin ser arrastrado. Y eso es una muy buena medida, porque la Junta se estaba oponiendo a que se aplicara esa medida por la imposibilidad del conteo. Pero yo entiendo que la democracia, en esa forma avanzamos, porque no es posible que una persona arrastre a otro. Eso es verdad. Entonces yo creo que liderazgo. Ahora, ¿cuál es la modalidad que se va a implementar? Si es por el voto electrónico o va a ser por el proceso manual. No va a ser el proceso manual, pero entonces el escrutinio y la transmisión de los votos va a ser electrónico. Porque ahí era que estaba el truco, la alteración de las altas. Que por ejemplo, tú sacabas 100 votos, en el alta te ponían 10. Bérgica sacaba 20 y los tuyos los ponían a Bérgica. Pero ya eso va a ser imposible hacerlo, porque la transmisión va a ser electrónica. ¿Y cómo va a estar la representación de ustedes? ¿Van a tener delegados? No, no, eso es imposible. Eso es imposible, porque ahora mismo también el Partido Reformista va a llevar boletas independientes al PRM. Lleva a sus 41 regidores, que es otra complejidad para febrero. Dominicanos, por el cambio, lleva también sus propias boletas regidores. ¿El Partido Reformista tiene para tener cuarenta? ¿Cuántos candidatos? Cuarenta y uno, son cuarenta y uno. Y ellos llegan a tener cuarenta y un candidato. No, lo van a presentar, entonces, eso va a ser medio complejo, Ervin, porque... Y más pinto, el grupo de hoy es de... Tantos regidores, tú te imaginas que cada regidor tenga un representante en esos colegios, habría que buscar el estadio para hacer... Pero deberían, Maripo, todavía hay actores, que tú sabes cómo son. O sea, tú sabes que una gente ganaba y resulta que al final el perdedor era el ganador. Sí, sí, claro. Entonces, yo entiendo que debería de haber quizá una comisión colegiada, ¿verdad? Con imparcialidad, que fuera veedor de ese proceso. No, pero ahora, por ejemplo, yo entiendo, yo entiendo que para las primarias del 1 de octubre, los candidatos van a tener más garantías. ¿Por qué? Porque viene el árbitro, la Junta Central Electora, el árbitro del proceso que va a organizar las primarias. Entonces, hay una garantía, porque antes, cuando eran los partidos, tú sabes que esas comisiones, que esos funcionarios de mesa te cambiaban los resultados. Pero ahora, incluso la Junta se quería desapoderar de esa responsabilidad. Es fuerte. Porque eso se le quitó a las élites partidarias, a prerrogativas de armar las primarias. Y no, el árbitro del proceso, que viene a organizar ese proceso democrático. Yo entiendo que va a estar revestido de transparencia y de garantías. Y algo muy importante también es que la participación de la mujer tiene cuota. La juventud tiene cuota, es decir que... A mí no me gustan las cuotas, aunque son positivas. A mí tampoco. Oye, las cuotas son positivas porque es un instrumento de tu asesar a esos cargos de elección popular. Pero a mí me gusta ganarme el espacio con mi trabajo. Hay más garantías, pero ya eso es mediante una ley, la ley 13-2001. La ley de cuotas, que si los partidos no cumplen con eso, la Junta no le inscribe la boleta. Hay posibilidades de que quizá algún sector dentro del partido participe y quizá no saque mayoría de votos. Sin embargo, por la cuota pueden salir, como en el caso de la juventud y en el caso de la mujer. En el caso tuyo, ¿cuántos aspirantes hay femeninas, regidoras? En la 1 hay 8. ¿8 hay? Sí. Y son 41 regidores, así que... No, en la 1 son 19 que van a salir. 19. No inscribimos en total 39. Bueno. Son muchos. Muchos. Mañana tu pregunta, ¿tú no lo has hecho? Sí, sí, porque yo no la hice ahorita. ¿Todo existe? Ay, perdón. Introduje y gustó mucho el tema y me lo probaba. Exacto, hicimos un debate. No, no, fuera del contexto electoral ya solamente quiero conocerle a Marilio Ibarés, porque es un tema de la actualidad, el tema haitiano y dominicano. Precisamente hoy habló el ministro haitiano y... Ariel Henry. Ariel Henry. Y yo soy de quien dice, yo, de quien cree que él nos faltó el respeto a nosotros dominicanos porque no manifestó una actitud de gratitud nunca, no mencionó el país de buen agrado, sino que no estamos en guerra y que ellos tienen derecho a usar los recursos hídricos, cosa que yo comparto porque ellos tienen derecho a eso. Ahora, la opinión suya con respecto a ese conflicto, ¿cuál es? Eso hay que resolverlo de manera diplomática, de manera amigable, ¿me entiendes? Y República Dominicana, la comunidad internacional tiene que saber que nosotros no tenemos respuesta para el problema de Artí. Ahora, hasta que Artí no se desarrolle, nosotros vamos a tener ese pueblo encima, ¿me entiendes? Pero eso debe ser la comunidad internacional y ahí, en ese conflicto que hay, en ese asunto de la construcción del Canadá, están las élites. Hay manos poderosas. Ahora, lo que hay que investigar, ¿cuál es la mano que mueve la cuna? ¿Cuál es la mano que mueve la cuna? No son esos nueve que presentaron. Ahí hay sectores de poder, poder es fáctico. ¿De Haití? Claro, ¿y de aquí también? También de aquí. ¿Tú no lo sabes? Pero ven acá, claro. Se habla de que hay empresarios que están solos de allá, pero ese tema es como muy... Un tema complejo, pero también mañana hay un tratado del año 1929, que usted lo debe conocer en el marco jurídico. Es el marco jurídico. ¿Cómo le dirá al Burkert que no se ha retirado? Porque yo veo a Guido muy activo. Yo no lo veo tan activo. Ahora, señores, una señora... La señora no, la hija de José de Leogunmán. ¿Qué es la hija de José de Leogunmán? Pero yo no me veo a Guido. Delia José de Leogunmán. ¿Qué puede pasar? El ingeniero Ramón Albuquerque, que se ha mantenido en los últimos tiempos de bajo perfil. ¿Por qué? ¿Lo van a nombrar? El que más activo veo es a Guido Gómez Mazara. Pero nada, el 1 de octubre habrá un proceso democrático. Los dirigentes se van a expresar en las urnas. Entonces, yo digo que la democracia es la subordinación de las minorías a la decisión de las mayorías. Entonces, hay que respetar lo que... Palabras profundas. Eso es correcto. Lo que resulte de la... Pero tú crees que Guido va a tener una participación importante. Va a sacar votos. Guido ha sido inteligente, en el sentido de que él ha sabido capitalizar el disgusto interno que hay de la militancia. O sea, que algo inteligente, él puede sacar sus 5%. Un 5 con 10 es un éxito. Es un éxito. No, y hay que tomarlo en cuenta con él, hay que sentarse. Porque déjame decirte algo. El panorama político, el escenario político del 2024 va a ser muy diferente. Y muy difícil. Hay 2.020. Había una ola y esa ola no va a estar. Entonces, construir una mayoría electoral en un sistema de doble vuelta, que se necesita una mayoría absoluta de 50 más 1. Eso no es fácil. Eso es duro, 50 más 1. Oye, eso no es fácil. Una mayoría simple. No, no. Hay una mayoría absoluta, 50 más 1. Eso es simple 1, después de 51. No, es absoluta, 50 más 1. Entonces, eso es bastante complejo. Entonces, nosotros logramos esa hazaña en el año 2020. ¿Tú sabes por qué? Porque... La gente ya está cansada. No, no, no. Pero ya 20 años... No, al margen de la unidad monolítica. Ah, sí. Y la construcción del consenso... Y la división del perdedor. No, mañana no. Antonio, Antonio, ¿no? Yo la vi la entrevista. Pues yo lo sigo a ustedes. Yo lo que quise ponerle a ella una alfombra para que se defendiera de eso. Porque se dice por afuera. Esa señora es cristiana. No, dame a hacerte algo. No hay preguntas difíciles, son respuestas. Sí, déjame a hacerte algo. Tú sabes que a veces, y el ingeniero lo sabe, en la política, cuando te quieren descalificar, se inventan muchas cosas. Así es. Y yo le he dicho a ellos, vive, se juega... La vida diaria. Claro, juega el tiempo. Porque la verdad siempre aclara. Como aclaran las aguas al paso de cada corriente. Eso es un axioma, eso es correcto, eso. Esa visión. Bueno, pues ya, Amarili... No me digas que tú me vas a despachar. Tú tienes media hora hablando. ¿Tu mensaje? Vuelve, vuelve, este programa es tuyo, yo no sé porque ya no viene cada... No, porque tú no me invitas. No, pero que tú no, usted dice, yo quiero ir y punto. No, yo sé, yo sé que este programa es mío, que tengo aquí amigos, hermanos, hermanas, y ahora esta estrella que brilla en el firmamento político. Gracias, gracias. Una persona muy íntegra, de verdad, que goza de mi aprecio, de mi admiración, de mi respeto. Volveré porque estoy entre amigos. Nada, el último mensaje es que el próximo 1 de octubre voten por Amarilis Várez. Y recuerden mi eslogan. Fui regidora entre ocasiones. Creo que lo hice bien, tuve un ejercicio íntegro, apegado a la ética, apegado a los principios, porque yo soy una discípula de Peña Gómez. A mí me formó el verdadero líder Peña Gómez, y aún su legado sigue inspirando mis acciones. Y yo aprendí de Peña Gómez que decía, cuando ustedes vayan a los ayuntamientos a representar el partido, al Congreso, recuerden, los principios no se pueden negociar. Y antes de los intereses mezquinos, están los intereses morales. Recuerda, el 1 de octubre vota por Amarilis Várez en la casilla número 5. Bueno, vamos a tener una regidora amiga. Con dignidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a tener una regidora amiga. Sí, Amarilis, gracias por venir. Y de verdad que para mí fue de mucha satisfacción juntarnos de nuevo, ¿verdad? Porque desde enero para acá ha llovido bastante, y como hemos estado en el ojo del huracán, y siempre voy a tu programa, ¿verdad?, a debatir temas municipales. Sí, sí, sí. De verdad que ahora me siento mucho más contenta porque veo que hay una boleta municipal que tiene figuras de experiencia, de muchos aportes, y sobre todo la consistencia en que vamos a tener unas representantes que nos van a defender en una sala capitular, que muchos desconocen hacia dónde van, muchos van solamente por el cerdito, y por las cositas que no se ven, que sí, a ellos lo ven, pero de verdad que te felicito. Gracias. Y te aseguro que tú vas a ver una eventual ganadora. Gracias. Porque la historia tiene que pasar factura, y yo creo que los vientos están a tu favor. Déjame decirte algo también, con perdón, un segundo. Hay un despertar de conciencia del pueblo. Ya, incluso cuando el PRM presente su boleta congresual, tú deberán la sorpresa. Hay un despertar, ya la gente no está inclinándose por persona cuestionada. Ah, bueno, eso es muy importante. Conversamos con Amarili Varek, precandidata a regidora por la Zona 1, esta zona es grandísima, y el PRM. Muchos éxitos. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos.